Pasarás por casa, sin llamar, sin avisar, no somos nada en especial Que iremos juntos, y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar Y aquí estoy, otra vez, aguantándome un beso Y aquí estás, y no puedo callar Que en mi bonito tipo amor, que quede calor Si ya te digo la inocencia de jugar, será mejor no arrastrarlo Hay un paso más allá y párselo, que tal si no te vas, que en mi conmigo Se me va la vida, cuando sufres me pregunto para qué tú soledas Mira bien ahora, yo soy la que mientras llora, te comprende de verdad Y aquí estoy, no lo ves, aferrado este sueño Vente a ti, espérame una señal Quien dijo mi bonito tipo amor, que quede calor Si ya te digo la inocencia de jugar, será mejor aceptarlo Hay un paso más allá y párselo, que tal si no te vas Quien si no, solo yo, en las buenas y malas Déjame ver tus ganas de amar Quisiera besarte y el miedo lo impide Quiero ser el hombre que siempre te cuide Esperando el momento, a ver quién decide En ese día que en mi tú te fijes Cómo explicar lo que me pasa contigo De solo hablarme tú me haces sentir vivo Yo te prometo que siempre te amaré Aunque por el momento seamos amigos Quien dijo amigo, dijo amor, que quede calor Si ya te digo la inocencia de jugar, será mejor aceptarlo Hay un paso más allá y párselo, que tal si no te vas Quien dijo amigo Quien dijo amigo, que tal si no, solo yo, 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 Gracias.